Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin', bitch We gotta chase a mill Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin', bitch We gotta chase a mill Venga de donde venga Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga de donde venga Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar Cruisin' real lento Barrio centro represento Saco el pinche cohete Lo hacemos que pierda peso Tengo chavalones que no les importa el precio Nunca ponen dedos Solo van y tiran tiempo All about that money, bitch I'm all about that cheese Zip-loggin' in bags Distributing QP's All about that money, bitch I'm all about that queso Soy bien cagapalo No me importa el pinche precio In this rap game El chicano sigue necio Cohete sigue terco Y tu cuerpo sigue tieso Chingos de ladrillos Ni plug-in nunca anda seco Perro callejero No le hace que me amarren Walk up in the club Vamos a hacer un desmadre Tronando botellas Que aquí empieza el pinche party Aventando feria Pinches perras tienen hambre No me importa que me ladren Mejor los huevos me lamben Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase the mill Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase the mill Venga y donde vengan Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga y donde vengan Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar Ey, vengan donde vengan There's no way they all can stab me I'm from that murder Where we got more sticks In the game of hockey It's fuck you and your posse My original, no, no copy I'm still on the block Get into it, there is no stopping Aquí siempre tiro In my mind Up on them dollars We got them deals So what's the deal I can tell you But it's gon' cost ya Keep them shooters in my roster Send niggas to go and rob ya While I'm dinin' up at Papa Those eatin' on steak and lobster Learn the game out from my papa Rest in peace up to my mama I'ma hold it down Until I'm gone Man free my primo locked up Desde bajo yo empece Watch the way I make it rock up There's a problem I got that lead I'll bust that bitch Until it lock up I'm still movin' And I'm groovin' Out here tryin' to chase a mill They be hatin' How I do it Bitches Fuck how you feel Man, just watch me How I do it Representin' for the real I'm out of Texas Motherfucker What we know And keep it treated Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a mill Soy de la tierra de la muerte Where we always shoot the kill Robbin' and we stealin' Bitch, we gotta chase a mill Venga de donde vengan Nunca me pueden parar Tenemos soldados listos para asesinar Venga de donde vengan Nunca me pueden tumbar Pinches panochudos Nunca me van a alcanzar Cabin' and we gotta chase a mill Gracias por ver el video.